Llega un nuevo sorteo al canal en el cual puedes ganar una Nintendo Switch, la nueva consola de Nintendo, simplemente cumpliendo dos requisitos. Estás suscrito al canal y da retweet al tweet de la descripción. El sorteo finaliza el día 25 de enero y es internacional, así que mucha suerte a todos y ahora sí, vamos con el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Seguimos con los combates de Pokémon Shodown. De aquí tenéis puesto aquí al lado una repetición que acabo de hacer, ¿vale? Porque le acabo de jugar para poner bien el Camtache, que todo grabara bien, así que he jugado un combate fuera de cámara, pero tampoco lo vamos a ver ahora, porque vamos a continuar con los random battles de Pokémon Shodown, ¿vale? Ya he ganado el combate, no importa, o sea, al final he ganado, me ha quedado Mandibuzz y Kirogon al vivos, ya he ganado este combate y vamos a seguir con un nuevo combate de random battles. Vamos allá y a ver qué Pokémon nos tocan esta vez para empezar los random battles. Vileplum contra Kraddili. Vale, tenemos Vileplum, Garbodor, Beautifly, Drampa, Hundum y Ratik. Es un equipo malo, malo, malo. O sea, que a ver qué tiene el rival y a ver cómo podemos ganar, porque está complicadete. Vale, tenemos un Kraddili aquí delante. Vamos a pensar. Él tampoco me puede hacer nada de otras formas con Kraddili, con lo cual voy a probar con Sludge Bomber qué hace. Vale, saca Kling Klan justamente tipo acero, perfecto, ha sido inteligente, porque es inmune. Vale, no pasa nada, no pasa nada. A ver, ¿qué te puedo hacer yo a ti Kling Klan para ganarte? Es que vaya mierda de Pokémon que me han tocado, la verdad, eh. Tendremos que sacar a Hundum. Vamos a sacar a Hundum y a ver qué podemos hacer. Venga, sustituto. Vale, chico, listo, bien. Chico inteligente. Tenemos la mega evolución para tener más estadísticas, así que vamos a hacerlo. A ver si le quitamos el sustituto. Fallamos. Y retribución, que me quita... Bueno, no me quita mucha vida tampoco, con lo cual tampoco me ha salido tan mal. Pero bueno, es típico de mí, es típico de este canal, fallar siempre el Fire Blast. Esto es lo más normal que siempre me pasa a mí, con lo cual no me voy a quejar tampoco, porque siempre lo fallo. Return, ¿vale? Y ahora por fin le puedo pegar ya, ¿vale? Y soy más rápido que él, con lo cual lo mato a no ser que cambie. Con lo cual debería cambiar el Kling Klan, que fuera medio inteligente. Vamos a hacer Nasty Plot. Ahí está Gastrodon. A ver cómo ganamos a este Gastrodon, porque así es complicado. Tengo Hidden Power Grass, ¿vale? Me acabo de fijar en el Hidden Power. Con lo cual poder oculto planta contra Gastrodon y con más dos ataques especiales lo ganamos. Era muy obvio el cambio de Kling Klan, porque no lo iba a dejar con el Llamarada. Y tampoco me ha matado con retribución, con lo cual está muy, muy claro ese cambio. Bueno, pues un Gastrodon fuera. Vaya equipo más defensivo. Un Kradile, un Gastrodon, todos con colector aquí. Vale, sale Jumpluf, que soy más rápido yo que él. Voy a hacerle Fire Blast, ojalá no lo falle. Vale, y Jumpluf muerto también. Perfecto, es que el más dos ataque especial me ha salvado la vida. Se retira y ganamos el primer combate con Mega Hundoom, porque era muy sencillo ya con este más dos ataque especial. No entiende la gente que se retira, tío. Yo que sé, cúratelo un poco, tío. Cúratelo un poquito. Tampoco puedes, no tienes por qué perder, a lo mejor aguantas algún golpe con algún Pokémon, no sé. En fin, Matcham contra Dewgong. Vale, empezamos bien. Un Hielo, ya lo hago contra un Lucha, con Indefenso y Puño Dinámico. Con lo cual, vamos a confundirlo ya nada más empezar. Soy más lento yo que él. Importante esto. Pero es igual, no pasa nada. No importa. Porque Dewgong tampoco debería matarme con ningún movimiento. Con lo cual, me he fijado aquí en el equipo que tengo, no lo he visto. Y saca a Delfox. Vale, confuso. Al menos lo confundimos y ya está. Perfecto. Y Delfox... Uf, está complicado contra Delfox. Debería cambiar, sacar a Mantine, por ejemplo. Sí, voy a sacar a Mantine. Ahora que está confuso Delfox. Y Syshock, que nos quita un montonazo de vida. Vale, no se ha confundido, con lo cual, mal. Voy a hacer respiro. A ver si se confunde ahora y no me pega. O a ver si lo cambia, que también puede ser. Y saca a Dewgong otra vez. Ahí está. Dewgong contra Mantine, respiro. Y tenemos casi toda la vida. ¿Tiene 50? Ah, sí, ya está. Con restos me he curado todo. Perfecto. Vale, contra Dewgong. Vamos a usar Tóxico. A ver si se quitamos un poquito de vida. Porque Dewgong contra Mantine, ¿qué me va a hacer? La verdad. Tóxico también. Vale, lo mismo que yo. Vale, pues ya está. Era lógico. Vale. Tóxico contra Tóxico. Perfecto. No tengo nada para quitarme el veneno. No tengo nada para quitarme el veneno. No tengo Excadril, Tauros, Ludicolo y Froslas. Voy a sacar a Ludicolo. Pero bueno. Tampoco me acaba de gustar del todo. A ver, debería cambiar él. Tampoco puede hacerme nada. Yo me puedo recuperar con respiro. Pero bueno. Es igual. Voy a sacar a Machamp de nuevo. A ver qué hace él. Tóxico para el cambio. Se esperaba ese cambio. Vale. Bien. Bueno, pues no pasa nada. Vamos a meternos... Vamos a meternos un sustituto. Aunque va a cambiar a Delfox otra vez seguramente. Pero como se va a confundir no lo va a cambiar. Ah, pues sí. Lo voy a sacar. No pasa nada. Sustituto. Ahí estamos. Y vamos a meterle el knockoff que quería meterle directamente. Porque en total se lo iba a meter igual. Con lo cual se lo metemos ahora y nos olvidamos. Knockoff con otro Pokémon Psíquico. Aguantamos el golpe. Pierde vida. Knockoff. Y muerto. Delfox fuera. Y perdemos vida con Machamp. El puto veneno me va a fastidiar bastante con Machamp. Pero bueno. Lo puedo aguantar. Lo puedo aguantar. Vale. Sabemos que tiene a Dewgong. Espero que no lo saquen más veces. Estoy harto de ver el Dewgong. Sácame otra cosa, por favor. Porque estoy harto de ver el Dewgong. A ver qué sacas. Venga. Quiero ver tu resto de equipo. Kotorachan. Kotorachan. No sé quién es Kotorachan, tío. Pero bueno. Igualmente. Ya os digo. Mantain aguanta bien aunque esté envenenado. Y todo bien. Vale. Slurpuk. Tipo Hada. Más rápido que yo. Voy a sacar escadril. Voy a sacar escadril que me irá mucho mejor. A ver qué me hace. Sustituto. Vale. No pasa nada. No importa. Porque o lo cambias o te voy a reventar. O sea. Tampoco puedes hacerme nada tú. Con nada de lo que tengas. Sinceramente. Voy a hacer un lanza espada. Por si acaso lo cambiara o no lo cambia. Vale. Belidrum. Tambor. Vale. Mierdas. Pensaba que tenía tambor. Pero digo. No creo. Pues sí. Créelo retro. Porque tiene tambor. Me cago en la puta. Dream Punch. Y ya he perdido este combate por el tambor de Slurpuk. Me cago en la puta del tambor. Me cago en la puta del tambor. Si meto un Destiny Bond. Aunque esté tras el sustituto. Se muere o no. No lo sé. No lo tengo claro. ¿Voy a hacerlo? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pero... ¿Qué? Si no es pañuelo elegido. El... La puta habilidad. Tío. Lumburden. No me acordaba de Lumburden. Es más rápido que yo por Lumburden. Claro. Vale. Por este combate... Sí, sí. Ya lo tengo perdido. No puedo hacer nada. Hostia. Mira que sé que tiene Belly Drum. Pero me extraña ver un set con Belly Drum en Random Battle. Es raro. Bueno. Ya os digo. Ese Sdur Puff es una locura. Y por eso está baneado en... El Little Cup con Belly Drum. Porque si no, no puedes ganarlo. Es imposible. En fin. Delmise. Bruchis. Tornadus. Tangrow. Dragonite. Ikeldeo. Este equipo sí que mola. Contra un Tapu Koko. Vale. 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 Tengo Hearthquake. Debería cambiarlo si es inteligente. Voy a hacer Danza de Espada. Por si acaso. A ver qué saca él. Natur Madness. 50% de la salud. Vale. Danza de Espada. Y ahora. Pues voy a hacerle un Terremoto. Y ya está. Debería aguantarlo. El Waligope de Bravebeard. Ostias. En serio, tío. Bravebeard. Vale. Vamos. Vamos mal. Empezamos mal. El combate ya nada más empezar. Pero bueno. No pasa nada. Tranquilos, chicos. Tranquilos que todo se puede remontar. No os preocupéis. ¿Qué te hago yo a ti, capullo? ¿Qué te hago yo a ti? Voy a sacar a Dragonite. Vamos a sacar a Dragonite. Vamos a meter... Un Dragon Dance. Para ser más rápido. Si pegar más fuerte. Con Dragonite. Pero qué putada, tío. Wild Charge. Vale. Se quita vida. No pasa nada. Dragon Dance. Aumentamos estadísticas. Debería cambiarlo. Vale. Debería cambiarlo. En principio. Debería. O hacerme una Tours Madness. Quizá. También podría hacerme menos. Pero... Voy a hacer respiro. Por si acaso. Vamos a esperar. La Tours Madness. Ahí está. 50% de la vida. Voy a hacer otro nuevo. Un respiro. Estoy más rápido que él. Con el tema de la velocidad. Con lo cual. Vamos a esperar. Wild Charge. Que pierda vida poco a poco. ¿Sabes? A mí me da igual. Estoy más rápido que tú. Con lo cual. Pierde campo eléctrico. Mejor. Dragon Dance. Aumentamos estadísticas. Y Tapu Koko. Cambia. Porque. Tienes que perder contra mí. Vale. Wild Charge. No lo cambia. Mete una piña. Guapo, guapo, guapa. Voy a hacer respiro. Recupero toda la vida. Con lo cual. Es que me da igual. Lo que me hagas. Me da igual. Wild Charge. Venga. Pierdes vida. Es que tú pierdes vida. Y yo. Te hago Dragon Dance. ¿No lo entiendes, tío? Que te estoy ganando por esto. ¿No lo entiendes? Es fácil. Es fácil. Dragon Dance. 2,5. Brave Bird. Me da igual Brave Bird. En fin. Tendrá que retirarse. Porque lo voy a ganar con cualquier movimiento. Rust. Brave Bird. Vale. Él se espera que me equivoque y no haga respiro. Pero claro. No voy a hacer eso. A ver. A lo mejor tiene atrás un Pokémon con canto helado. Que es la polla. Un Mamos Moon ahí con lo que sea. ¿Sabes? Con cinta elegida. Pero vamos. No creo. Vale. Yuturn. Por fin. Yuturn se va a Tapu Koko. Ya era hora. Y vamos a ver quién viene. Gliscor. Uf. Que duro Gliscor, tío. Voy a meterme en enfado. Aunque tenga las de perder con enfado. Pero voy a meterme en enfado. Y 0%. Vale. Pensaba que no lo mataba. Pero sí. Con más 2,5 lo mato. Ahora me Tapu Koko. Que es tipo Hada. Fallar el enfado. Pero al menos me quita el enfado. Que también me viene bien esto. Con lo cual. Mucho mejor. Vale. No lo cambia. Con lo cual. Vamos con Outrage otra vez. No saca a Tapu Koko. Quiero decir. Saca a Fortress. Y lo aguanta muy bien. Perfecto. Confuso. Pero tengo la Loom Berry. Ahí estamos. Y Trampa Rocas. Vale. Me da igual. Me da igual. Podría hacer incluso más Dragon Dance. Por si acaso. ¿Sabes? Solo por los Loles. Y ya está. Voy a hacer Dragon Dance. Lo cambia. Saca a Tapu Koko. Por el tema supongo. De esperar un Outrage. Pero no hay Outrage. Lo siento por ti Tapu Koko. Pero hoy no es tu día. Bueno. Llevo ya más 3. De ataque especial y de fern especial. O sea. He utilizado esto 4 veces. Me quedan 2 más. Vamos a hacerlo ya. Al máximo. Venga. 3,5. Natur Madness. Me quita el 50% de la vida. Muy bien. Muy bien. Tapu Koko. Él es el puto amo. El combate de la busteada de Dragonite. Va a ser épico. Hostia. He empezado muy mal con Delmy. Se perdió. Por favor. Retírate. Porque no tienes nada que hacer contra Dragonite. Ya lo he visto. Que tampoco lo puede ganar. ¿Por qué lo vuelves a sacar? Haz una explosión con Forretress. Sácame otro Pokémon. Vale. Pero no lo que están haciendo. Están haciendo muy mal. De verdad. A ver. Debería poderlo ganar con Extreme Speed. Sinceramente. Con lo que tengo de aumento. ¿Qué sacas? Tapu Koko. Para esperar un Outrage. No. Lo siento. No te vas a llevar el Outrage. Y te mato a Tapu Koko. Tío. Es que eres muy malo. Vale. Se retira. Es que la paliza con Dragonite. Era muy. Muy. Y muy bestia. Era muy bestia. Vamos a hacer uno más. Venga. Así en plan rapidete. Que hemos acabado muy rápido. Así muy. Venga. Dragon Dance. No sé qué. Vamos con Agron. Contra Heliolisk. Vale. Mega Evolución. Con Agron. Vale. Jellis en Tembra. Artic 1. Win. Raticate. Dialola. Y Stanley. Hostia. Puto Stanley. Tío. Vale. Ojalá. Tío. Una Mega Evolución. Una evolución. Voy a hacer Terremoto. Pero creo que es muy obvio. Aunque bueno. Es que no lo sé. Voy a hacer Heavy Slam. Porque solamente lo cambia. No lo cambia. Joder tío. Thunder. Y encima lo falla. Es que mira que eres malo chaval. Lo resiste. 50% de la vida. Bah. Qué rabia. Qué rabia. Dark Pulse. Ahora sí. Encima lo deja en el campo de batalla. Y ganamos a Yolisk. Es que tío. A ver. Si es un Agron. Aunque sea tipo Acero Puro. El Mega Agron. Hostia. Sabes que tiene Terremoto. No hagas. El Yolisk. Cámbialo tío. Que vas a perder. Pero bueno. Pierde un Pokémon rápido. Saca a Spinda. Con Contrary puede ser muy peligroso. Tengo un Fantasma que es Yelisen. Con lo cual. Vamos corriendo a sacarlo. Para el Super Power. Ahí está. Y lo falla. Perfecto. Menos mal. Que era muy lógico. Lo de la Spinda con Super Power. Porque es súper fácil. Vale. Vamos a escaldar a quien salga. Sucker Punch. Vale. Vale. Bien. Bien. Sucker Punch. Vamos con escaldar. Para quitarle. Bueno. Para quitarle ataque. O aumentárselo. Hostia. Ahora con el Contrary. No. Primero. Primero le baja el ataque a la quemadura. O sea. No es un cambio de estadísticas. No le aumenta con la quemadura. No te flipes. No te flipes. Vamos a meterle. No voy a meterle tóxico. Pero ya no voy a meterle tóxico. Y me voy a meter un Sucker Punch. Y me voy a quitar bastante vida. Mmm. Mmm. Voy a meter un Taunt. Porque me hace Sucker Punch. Trick Room. Te jodas. No hay Trick Room para ti. Con lo cual. Poco a poco. Te vas a. Te vas a morir. Espinda. Y ya está. Voy a seguir con Taunt. Por si sale otro Pokémon. Sucker Punch. Pero lo falla. Estás quemado. Con lo cual. Tú tienes Super Power. Y Return. No me puedes pegar. Es que. Jellicen. Como os digo. En el Drannulock. Triple Inmunidad. No me puede pegar. Ni con Retribución. Ni con lo que tenga. Ni con Super Power. Ni con Sucker Punch. Si no le toco. Y está con Taunt. Para el Trick Room. Con lo cual. Haz lo que quieras. Espinda. Sucker Punch. Pero la falla. Pierde vida por la que me duela poco a poco. A mí. Espinda. Me das igual. Vas perdiendo vida poco a poco. Y de nuevo te meto un Taunt. Para que no hagas Trick Room. Con lo cual. Fallas. Pierdes vida. Y ya está. Me encanta tío. Pero date cuenta que te he pillado. O sea. Te he pillado. Cambia de espinda. Puto Jellicen. Tío. Es el puto amo. Es increíble Jellicen. Perdón. Supongo que lo está dejando. Para que no le mene a ningún Pokémon de gratis. Me imagino. Me quiero imaginar. Pero ahora lo veremos. Porque creo que va a cambiar. Ahora que le quedan 8% de la salud. Se acaba de dar cuenta. Creo yo. Que lo está haciendo mal. Sucker Punch. Pero la falla. Fail it. Vale. 2% de la salud. El Taunt no se acaba. Con lo cual. Vamos a meterle un Tóxico más. Y se acabó. Sucker Punch. Lo falla. Tóxico. Fallamos. Y muerto por la quemadura. Ahora. Un Pokémon menos. Sin hacer nada. Simplemente con el Sucker Punch. Y la quemadura de escaldar. Perfecto. Y tengo además toda la vida de nuevo. Por el tema de Leftovers. Con lo cual. Increíble. Me ha gustado mucho. Venga. 6 contra 4. A ver que me sacas. Voy a meterle el timer. Que si no. Este tiene un cenado. Start timer. Vale. Gardevoir. Contra Jellicen. Hmm. Voy a meterle el Shadow Ball. Voy a meterle el Shadow Ball. Pero es que escaldar me gusta mucho. Voy a hacer el Shadow Ball. De todas formas. A ver que hace. Me agar de Boir. Hyper Voice. Critical Hit. Vale. Critical Hit. Hostia. Vale. Critical Hit de la leche. Y la aguanta muy bien. A lo mejor escaldar. Que oye para quemarle. Vale. Ataque de tipo Hada. Uff. Podría dejar morir a Jellicen. Para hacer un cambio seguro. Podría dejarlo morir. Voy a dejarlo morir. Voy a dejarlo morir. Eh. Se ha desconectado. Pero. Pero si ibas bien tío. Si. Ahora me matabas al Jellicen. Y se remontaba un poco el combate. Si si. Se ha desconectado. Con lo cual. Hemos ganado el combate. Y ya está. Hostia. Pero. Si ahora podía ganarme. Me mata el Jellicen. Al ángel le mete un Focus Blast. O algo así. Y me da la vuelta la tortilla. Y me gana. Pero. Por algún motivo. Me ha pegado. Y he dicho. Hostia. Le he pegado. Me retiro. No le he pegado en todo el rato. Pero me retiro ahora. Y ya está. En fin. Acabamos aquí. Este capítulo de Showdown. Y mañana veremos el nuevo capítulo. De combates. De Pokémon Sol. Y Pokémon Luna. Por lo menos es todo. Y yo me despido ya. Como siempre os digo. Like si os gustó este vídeo. Suscribiros para más. Dadle a la que va a ser ponclarecerán. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Suscríbete. Y podrás ganar. Un viaje en bicicleta. La. La. Turururu. Mmm. Pa. Para. Ba. Turururu.